¡Oye, oye, oye! ¡Mateo! ¡A un lado! ¡El pillón no! ¡Mateo! ¡Ven aquí! ¡Controla tus amigos! ¡Uy! ¡Es verde! ¡Ah! ¡Tu pelo! Cool, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Mateo! ¿No? ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya! Gracias, sí. Justo era la vibra, ¿sabes? Sí me gusta. Digo, estaba muy verde cuando me lo puse. Mi mamá se paniqueó. Es muy chido, ¿no?